Luego de varios meses de investigación y buscando por todas partes, tanto en México como en Estados Unidos, este fin de semana se dio a conocer que sí se encontró un testamento de José José. A las afueras del juzgado de lo familiar José Joel, en compañía de Marisol, Anel Noreña y su abogada, dieron a conocer esta extraordinaria noticia. Ahora ya salió a la luz qué es lo que dice este documento y a quién o a quién es beneficia. Desde que se dio a conocer la lamentable noticia de que José José, mejor conocido como el príncipe de la canción, había partido de este mundo. Tanto a José Joel como a Marisol los trajeron del tingo al tango en Estados Unidos, ya que Sarita Sosa no les decía absolutamente nada acerca de la pérdida de su papá. En una entrevista ella dejó muy en claro que tal vez existía un documento, pero que no tenía prisa por entregarlo. Parece ser que esta mujer no ha dejado de mentir, porque en primera el documento se encontró aquí en México. Y déjame te cuento nada más y nada menos que la única heredera universal de la fortuna del músico es Anel Noreña, la madre de José Joel y Marisol Sosa. Fue durante el programa de primera mano con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que se informó que Anel Noreña había sido nombrada como heredera universal del príncipe de la canción. Tal parece ser que José José también dejó dos propiedades en Florida, Estados Unidos, y parece ser que una de ellas es donde actualmente está viviendo Sarita Sosa. ¿Será que ahora que ya salieron los trapitos al sol, corran a su propia hermana de esta casa? Además de esto, el cantante le dejó a Anel todas las regalías de sus canciones. Por su parte Laura Núñez, amiga y trabajadora del cantante, ratificó esta información y dijo que el proceso de reclamación de la herencia apenas está comenzando. Anel Noreña por su parte se puso bien los pantalones y dijo que se volverá la heredera de todo lo que dejó el príncipe de la canción. Mientras que Sara Sosa y Sara Salazar quedan total y completamente fuera del testamento y no tienen ninguna injerencia en la herencia. Debemos de mencionar que hace algunos cuantos meses la cadena Celebrity Network señaló que el príncipe de la canción dejó nada más y nada menos una fortuna de aproximadamente 5 millones de dólares. Lo que quiere decir que no dejó a su familia desamparada. De igual manera, en una entrevista para el programa Ventaneando, Anel aseguró que ella es salvacea y que sus hijos Marisol Sosa y José Joel son los únicos herederos del cantante. Hasta este momento, y por supuesto, ni Sara Salazar ni Sarita Sosa han dicho algo al respecto. Pero a ver, seamos sinceros, si en un inicio ellas no fueron claras acerca de la partida del príncipe de la canción, ¿por qué habrían de decir algo ahora? ¿Qué se sabe que ellas no figuran en el documento? ¿Será que desde un inicio ellas sabían de la existencia del testamento y que ellas no estaban incluidas? ¿O cuál habrá sido la razón por la que Sarita ocultó tantas cosas a sus hermanos? Ya sabes que en este tipo de videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Anel Noreña sea la heredera de la fortuna de José José? ¿Por qué crees que el cantante no incluyó a Sara Salazar ni a Sarita Sosa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.